y tenemos esta importante información que trasladarle a usted amigo televidente y es que hay una denuncia que están interponiendo vecinos de Santa Rosa en oratorio ¿Qué es lo que está sucediendo? Ayer se registró un hecho de violencia y de trifulca también porque habían dado con los responsables de quienes estaban realizando secuestros de express si así se le podría llamar a esta acción que están registrando estas personas pero las imágenes que nosotros le presentamos en la pantalla es el momento donde vecinos toman una motocicleta donde viajaban supuestos secuestradores y es que la información es la siguiente en oratorio Santa Rosa capturaron a un hombre y una mujer que llevaban a una niña secuestrada vecinos queman la moto donde viajaban pero después de dar a conocer esta noticia indagamos y nos mandan el siguiente mensaje hola buenos días el día de ayer por la tarde fueron capturados dos hombres que habían robado a una niña los pobladores los siguieron y los agarraron queriéndolos al linchar pero elementos de la policía nacional civil no dejaron que ocurriera tal linchamiento esto sucedió en el municipio de oratorio departamento de Santa Rosa los demás los demás roban niños y se escaparon en una camioneta son una banda que desde hace más de dos semanas andan controlando a los menores en varias escuelas de la localidad y sus aldeas era el momento preciso donde pues ellos se percatan que llevaban a una niña presuntamente secuestrada primero se hablaba que era un hombre y una mujer pero luego pues dan a conocer que eran dos hombres y que posteriormente una banda completa había salido del lugar había huido del sector con más niños a bordo esto ya las autoridades tanto la policía nacional civil como el ministerio público ya lo están investigando porque se está registrando ese tipo de hechos y dar con el paradero de esta banda lo importante es poder denunciar estos hechos ya que si los vecinos comienzan a accionar y hacer justicia por mano propia esto puede provocar que la situación salga de control y no poder dar con esta supuesta banda de secuestradores de niños y así mantienen en peligro constante a los menores que entran y salen de las escuelas allá en Santa Rosa así que el llamado es tanto para las autoridades como también para los vecinos en estar en alerta y mantener una constante comunicación con la policía nacional civil para poder hacer las denuncias correspondientes y también que los mismos presten la seguridad en el sector le vamos a dar seguimiento a esta noticia lo que ocurre en este municipio del departamento de Santa Rosa para que usted esté informado también y si tiene familiares pues alerta los que mantengan su precaución que vayan a dejar a los niños a los sectores de las escuelas y también las escuelas que están en las aldeas para poder salvaguardar la vida de los menores las escuelas y las escuelas que se tänete a partir de las escuelas de la escuelas desechas están dispusers de